Hace mucho me encontré este juguetito de McDonald's que consiste en, bueno, parece como una radio, tenía un interruptor aquí en el lateral y cuando le metías por arriba un trozo de plástico que hacía clic en un botoncito que tenía por dentro empezaba a reproducir sonido a través de un altavoz que tenía situado en la parte de atrás. El hueco que queda aquí a la derecha es simplemente las pilas. Entonces lo he desmontado entero y lo he montado en esta placa de prototipar. Lo que, los cables que se ven son estos de aquí abajo, estos de aquí abajo son los cables correspondientes a la corriente eléctrica mientras que estos cables de aquí pertenecen a la resistencia que regulaba la velocidad del procesador, la velocidad del reloj. Entonces he quitado la resistencia que iba puenteada en estos dos de aquí del final. A ver si la cámara... Ahí. En estos dos de aquí. Y he colocado unos cables con un potenciómetro variable para poder regular yo mismo la resistencia a mano. De forma que si ahora, por ejemplo, reproducimos... Ahora va con una velocidad normal. Entonces, podemos simplemente girar el potenciómetro y darle más velocidad. Lo que está sucediendo ahora mismo. Es que está incrementando la velocidad del reloj del procesador, por lo que el procesador va más rápido y reproduce la música más rápido. También puede suceder que se reproduzca más lentamente. Ahora va conhões de encantaciones de violencia. Ahora vamos más lentamente suerte. Y Sa هísimas gracias. Los Deaf sonores estániendo mejores cosas que los cambianciaciones están donde yo mismo no oscuro Cambiamos con los крутillos que los cambianciaciones que男 hacioso. Tanto es que nos otiba más lejos yCRIvo una tasa cerrada. Gracias.